Vengan a un lugar tranquilo a descansar. Jesús humano, Jesús hombre que también se cansaba, pero Jesús que sabía que sus discípulos estaban cansados y necesitaban reponer fuerzas. Qué importante es aprender de Jesús, que necesitamos también descansar, pero que también tenemos que aprender a ver el descanso que necesitan los demás. A veces somos demasiado exigentes con los otros, a veces no nos ponemos en su lugar. Y Jesús lo hace y nos enseña que esa empatía nos lleva a renovarnos y nos lleva también a ser mejores hermanos. Soy el Paradolfo, recen por mí y rezo por ustedes. Bendiciones.